Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, buen inicio de semana para todos Estamos en el capítulo número 3 de nuestra Liga Master con la Roma Pero antes de comenzar este video, reviéntelo a like si eres nuevo a mi canal, te gusta mi contenido No estás suscrito, suscríbete que me verías muchísimo y estás en tu mejor canal de pez, en tu canal de confianza Tienes mucha, mucha diversión en este que es tu canal Así que brothers, estamos con el capítulo número 3 de la Roma Recuerden que en cada capítulo voy a tratar de llevarles un mod ¿Qué mod voy a utilizar? Bueno, como vieron en el título, tenemos el mod del nuevo Megapack de más de 6,000 Faze Actualizadas al 2024 Tenemos también el pack de estadios de la Liga Italiana Ahí que me lo pasó mi hermano Luciano Y también tenemos un mod de Tifos Ahorita lo van a ver y pues bueno En el video de mañana les voy a subir hermanos Este mod de las caras, si Dios quiere Y también hermanos estoy utilizando el Option File más actualizado Volví a reiniciar la Liga Master Porque me di cuenta que no tenía el Option File más actualizado Para los que no sepan, van a preguntar Tío Albert, ¿pero qué es el Option File? ¿Qué es eso? Pues bueno, es un archivo donde te actualiza los fichajes Te actualiza los fichajes a esta temporada Y bueno mis hermanitos, también estoy con el mod Y pues bueno, tuve que quitar la Liga Master y volverla a iniciar Para que pudiera funcionar el Option File con los fichajes más actualizados Por ejemplo, me di cuenta que Ansu Fati seguía en el Barcelona Y dije, ocupo el Option File, el más actualizado, creo que no lo tengo Y ya me di cuenta que no lo tenía Y si ya, por ejemplo, Ansu Fati ya está en el Brighton Harry Kane ya está en el Bayern Múnich Aquí no aparecía Lukaku y ya está Brothers, entonces, bueno, aquí les estoy mostrando Vamos a ver qué caras Hay unas caras, por ejemplo El pack de Face, este que descargué Trae la cara de este jugador También trae la cara de este portero Vean, vienen muchísimas caras, brothers Porque son más de 6 mil, imagínense Y aquí vemos que en la Roma también se implementaron algunas Con este Mega Pack Que mañana, si Dios quiere, lo llevo mis brothers Así que, bueno, les voy a volver a repetir En este capítulo tenemos el mod de las caras Tenemos el Option File más actualizado Tenemos un mod de Tifo Le voy a preguntar a mi hermano Luciano si me deja compartirlo Y bueno, mis brothers, ahí está Ahí están, hay muchos jugadores que tienen sus caras Por ejemplo, este juvenil también tiene su cara Renato Sánchez, no sé si tengan una nueva Face con este Mega Pack Pero está buenísimo, brothers El PES 17 con estos mods Están brutales Bueno, vemos a Pogba que lo fichamos Ahí está Vemos que los jugadores sí tienen el logo nuevo El logo nuevo de la Roma Pero los porteros no Los porteros no lo tienen Voy a tratar de ir a ver quién me ayuda Y bueno hermanos Traté de dejar la Liga Master a como quedó A como quedamos en el último capítulo Vamos a tener partido contra este equipo griego Tenemos partido contra Empoli Vamos a simular estos dos de Copa Que al principio me apereza jugarlos Y vamos a terminar este partido contra el Esparta de Praga Vamos a tener tres partidos Pero muy, muy completos Porque te estoy grabando de noche Ya cuando tenga más tiempo Ya les grabo unos cinco o seis partiditos Así que bueno, como volví a iniciar la Liga Master Ay, perdón, perdón Tenemos nuevo grupo de Europa League Vamos a conocerlo ya para empezar A ver, fase de grupos Ahí está Está el... Este equipo griego Está el Ajax y el Esparta de Praga Va a estar bueno, va a estar bueno este grupo Así que bueno Ya el primer partido lo empatamos contra Ajax Así que brothers Vámonos al partido contra este equipo griego Y ahorita vuelvo Venga brothers Ahí Vemos el tifo de Totti Vean ahí el tifo de Totti Gracias a mi hermano Luciano Que él lo hizo y me lo pasó Muchas gracias hermano Vamos a poner los comentarios Brothers Vamos a poner los comentarios Que no se me pase Vamos a poner los comentarios Para que vivan la intensidad De este partidazo De Europa League Bueno Estos mods Cómo le dan vida hermanos Cómo le dan vida Este equipo griego no tiene su uniforme Brothers No tiene su uniforme Bueno Ahí le mejoré un poquito el reshade Porque estaba muy alto Me habían dicho en los comentarios Albert está altísimo En los gráficos Ahí le moví Es un programa Donde tú le puedes mover Vean nomás No sé de qué parezca Vean Creo que tenía esto Vean nomás Si le da Pero se ve más Vean brothers Vean Así que En algunos estadios Se ve bien esto En algunos estadios se ve bien Pero aquí sí se ve Se ve más así Así que Ay cuidado Cuidado Así que vamos a quitarla A ver No sé si se lo quité Ahí está Así se lo quité Ahí está hermanos Así siento que se mira muy 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 bien Venga Arranca el partido Se quiere meter Al área Y acomodar su zurda Se quiere acomodar con su zurda Vean a Pogba Uy Que iba a ser un golazo de Pogba Brothers Que golazo de Pogba Iba a ser hermanos Esto se va para Un Se va por un ladito Saque de banda La Pogba El Charawi Otra vez La atajada del arquero Pero venga La Roma empezó Empezó Fuerte Lukaku Se anima Lukaku Se anima Lukaku El arquero Yo pensé que iba a meter Más potencia Lukaku En ese tiro Tocan la bolita Ah que buena la jugada Para sí Yeah Por un lado Esa era brother Buena la jugada Le queda solo Oh Llegó el primero De este equipo Brothers Llegó el primero Del A E.K. F.C. Super Indica Se tardó Rui Patricio En salir Que golazo Que golazo Y que Que comienzo Más complicado Que comienzo Más complicado Se tarde En salir Rui Patricio Otra vez Y hay goleada Van a golear A la Roma Van a golear A la Roma No Dale Brothers Se está goleando Este equipo Es que también Para los que no sepan Estoy jugando Con un mod De jugabilidad Estoy jugando Con un mod De jugabilidad Que hace La dificultad Más complicada Y pues yo me divierto Más Mientras más difícil sea Yo me divierto más Brothers Lukaku Que barrida De la defensa José Nahuar Dale Venga Vamos Agarra la bola Agarra la bola Agarra la bola Venga Todos los festejes Agarra la bolita Vamos Bonito el centro Sijesh Aguarde ahí Pégale Uy Venga Venga Vamos Sijesh Selic Se va a animar Se va a animar No entra nadie Abraham Ahí está Asmone Asmone Ahí está Asmone Vamos Agarra la bola Agarra la bola Fuera de juego Fuera de juego Albert Ni te emociones Albert Bueno Se va a acabar El encuentro Se acaba el partido Perdimos 3 a 1 En Nuestro segundo partido De Europa League El primero lo empatamos Contra el Ajax Para los que no sepan El contexto Recuerden que inicié Otra vez la Liga Master Y pues Para no perder tiempo Simulé el primer partido De Europa League Lo habíamos ganado Y ahorita que lo volví a reiniciar Pues lo empatamos Pero así lo voy a dejar Y bueno Hay que recuperarnos En los siguientes encuentros Vámonos Vámonos Partido de Liga Contra Empoli Tenemos que también Mejorar Ahí en la Liga Porque no vamos Nada bien No vamos nada bien Aquí en Europa League Estamos en el lugar 3 6 puntos Sus dos partidos Los ha ganado Este equipo El equipo que nos Acabe de ganar Ojito ahí El Ajax Lleva un ganado Y un empate Nosotros un empate Y una derrota El Esparta Lleva dos Dos derrotas Va a estar difícil Va a estar difícil El grupo Pero bueno No imposible Vámonos a Liga Que en Liga También tenemos que mejorar Tenemos que mejorar En Liga Porque también No vamos nada bien Así que Bueno Vámonos al partido Contra el Empoli Vamos por 3 puntos Siguiente partido En nuestra cancha Otra vez hermanos Vámonos En nuestra cancha Contra Empoli Vámonos Vamos por la victoria Vamos Bueno más Qué elegante El uniforme Elegante Viene siendo el equipo Y Empoli también Que Son los equipos Que nos dan problemas Hermanos No hay que confiarnos Son los equipos Que nos dan los problemas A ver aquí Yo creo que aquí Si le puedo poner Cuando está así Vamos a ponerle Este Que si cambia mucho Nada más Más vivo Se ve más vivo Vamos a ver ahí el campo A ver Ahí está Venga vamos Arranca el partido Lukaku José Naguar Manda el centro Dybala Remate Vamos Vamos Pero más el tifo De Totti Qué bonito Se va atrás Gol Gol de Dybala Gol de la Roma Le dando más ahí El cabezazo de Dybala El portero Pudo haber hecho más Bueno dan el poste Es que dan el poste Voy a tratar de para el otro capítulo Arreglar Esa neblina Que se ve Dan el poste Le queda Dybala Otra vez hermanos De ahí está Venga vamos El 1 a 0 Empezar la jugada Queríamos hacer el contraataque Dale Ay cerca Se salva la Roma hermanos Se salva la Roma Se pone bueno el partido Smalling Bien Uy bien Abraham 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 Venga Venga llegó el segundo Vamos 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 Esto es todo hermanos Golito de Jaime Abraham Vamos Ahí está hermanos Captura de pantalla Captura de pantalla Ahí está hermanitos Ya era hora eh Ya era hora que este bro Anotara un gol Y ya nos da la tranquilidad Porque se estaba dejando venir Con todo Con todo el Empoli Hermosa la jugada de la Roma eh Hermosa la jugada de la Roma Como se ahí Pues Mete el cuerpo Y ahí el tifo de Totti Viendo el gol Viendo el gol Vean ahí como se anticipa Bien Aguanta bien Abraham Ahí está Y como Manda el zurdazo hermanos Donde el portero No puede hacer absolutamente nada Venga vamos Por 3 puntos en liga Se acaba el partido Victoria en liga Ya era hora eh Ya era hora Vámonos al siguiente partido De Europa League hermanos Tenemos partido de Europa League Vamos a Ya A A mejorar en Europa League hermanos Ahí los puntos Vamos hacia allá Siguiente partido hermanos Contra la Esparta de Praga Otra vez de locales eh Nos aventamos 4 partidos de locales Hasta Vamos a jugar un partido Después de este tenemos partido contra Pero eso lo vamos a jugar En el siguiente capítulo Tenemos partido contra el Genoa Y es de local también Y ahí tenemos contra el Salernitana Y también brothers También es de Ese ya es de visita Vean nomás brothers Aquí hay que desactivarle esto Ahí está Es que en En unos estadios se ve así En otros así Ahí ya me pasaron Un estadio nuevo de la Roma Brothers Me pasaron un estadio nuevo de la Roma Lo voy a instalar Para ver si ya se le quita eso Ese fondo blanco Que se ve ahí Ese fondo blanco No es del programa Que tengo de gráficos Es del estadio Venga dale Pogba Para Dybala Para que juegue Inteligentemente brothers Es de Europa League Dale Lukaku Lukaku que no Está convenciendo eh No hombre Indica Que falla Y roja eh Así era hermano Así era brother Si se va Mancini eh Se va Mancini Como indica Te pones a jugarla ahí brother Como te pones a jugar ahí Y se viene el gol hermanos Se viene el gol del Esparta Ahí está brothers No es que estendica hermanos Como se pone a jugarla ahí Llegó gol de Kairi Mien Y venga el Esparta Se mete del área Bien la defensa Y hermanos Llegó el segundo Llegó el segundo Vamos Roma Que te está pasando Acá Ataque al Esparta Venga Que Juega asustando el Esparta brothers Parecen el Bayern Múnich brothers Parecen el Bayern Múnich Y yo me voy a ir así eh Vamos a jugar un último partido Que yo no me quiero ir así hermanos No me quiero ir así 3 a 0 Que vergüenza eh Venga Nos vuelven a golear hermanos Nos goleó El equipo este Griego Y ahora nos golea El Esparta de Praja hermanos Van 3 partidos De Europa League Nos faltan otros 3 Estamos obligados A ganarlos todos Estamos obligados A ganar todos los partidos De Europa League Y a ver si pasamos hermanos Vámonos Al último partido de liga Vean hermanos Vámonos al siguiente partido Ya solucioné Lo del estadio hermanos Vean nomás Ya ahora si se disfruta el estadio Eh Era Era Desactivar un CPK nomás Cuidado Ahí está ya Ya lo solucioné Ahora si ya puedo disfrutar el partido La verdad Los 3 partidos pasados No los disfruté hermanos No son pretextos Los perdí Pero no los disfruté Por esa Tipo de neblina Desactivé un CPK Un CPK En el DPF Y listo está dando el error Y vean nomás Ya tenemos ahí El estadio ya Ya corregido Vean nomás Ahora si ya disfruto más el partido Porque con esa neblina Que se miraba La verdad No me gustaba Y ya se mira bonito Vean nomás Se disfruta Así que bueno Vamos por la victoria Entra Genoa Cabezazo Le queda ahí el jugador Que atajadón de nuestro portero Que atajadón de nuestro portero hermanos Entró con todo Genoa Pero que atajada Que atajada del arquero hermanos Quien lo ayuda a Aguar Pogba Uy Que golazo iba a ser Brothers Que jugabilidad tan hermosa Tiene PES 17 hermanos Que jugabilidad tan hermosa Vamos a ver el disparo de Pogba Posen Aguar bien Ahí Abraham Le va a quedar a Pogba Zurdazo Iba a gol eh Iba a ser un golazo Pero mejor el portero Sabe Pogba Que iba a ser un golazo Esta es la pasada Espinazola Va a meter el centro Alcanzó Cabezazo Uy Pensé que era gol Iba a ser un golazo de Aguar Vean Espinazola Se alcanza a meter al área hermanos Se mete al área Lo alcanza a dar el centro Lo alcanza A ver más Este Aguar que golazo iba a ser Pogba Pogba bien Ay la hace la pasada La hace la pasada Queda la bola ahí Aguar La defensa Estamos jugando bien eh Espinazola Uy cerquita Venga lo vamos a ganar este juego Lo vamos a ganar Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Ataca Genoa Quiere llevarse la victoria Genoa Cabezazo Mancini Queda ahí No Brothers No puede ser bro Que capítulo más feo eh Que capítulo más feo En la última En la última brothers Prometo en el siguiente capítulo Ya hacerlo mejor eh En la última No puede ser Pero bueno Es lo bueno de esta jugabilidad Que está complicada Que no está nada fácil Y eso Si estuviera fácil A mi me aburriera rápido eh Ya Sácala de ahí No brothers Cuatro partidos Cuatro Tres derrotas Y una victoria no más Bueno hermanos Prometo hacerlo mejor En el siguiente capítulo Bueno fue un partido complicado Pero no hay que No hay que Preocuparnos Brothers Vamos en la jornada 7 Vamos en el lugar 13 Dos ganados Dos Empates Y tres derrotas Pues tampoco está tan mal Tan mal Eh Bueno Tenemos ocho puntos Falta muchísimo Para que se acabe esto Falta demasiado Eh Bueno vamos a ver Que es lo que sucedió En estos En estos partidos Jornada 7 Eh En el próximo capítulo Tenemos que hacerlo mejor Brothers Tenemos que hacerlo mejor Vamos a ver aquí Y rápidamente el calendario Empezamos desde Aquí Perdiendo 3 a 1 Le ganamos 2-0 Al Empoli Eh Simulamos estos dos partidos De Copa Y vean Apenitas Apenitas Le pudimos ganar A este equipo Del Catanzaro Este equipo De segunda división Apenitas Le pudimos ganar Eh Apenitas Eh Perdimos contra Esparta de Praja Perdimos contra Genoa Ok Bueno Vamos a hacerlo mejor También andamos con el estrés Del estadio Pero bueno Albert no pongas pretextos Ya tenías el estadio bien Y perdiste En el último minuto Hermanos En el último minuto Pero Es bonito que esté complicado Es bonito que esté difícil Para que Cada vez que metas un gol Te emociones Porque que chiste tiene Que esté fácil Y siempre ganes Y ganes No tiene chiste A mi parte A mi me aburriría Así que hermanos Capítulo número 3 De la Roma Revienten este video A mi canal Te gusta mi contenido Y esta serie Quieres que la siga Deja tu like Suscríbete Aquí estás en el mejor canal De pez En tu canal de confianza Nosotros vamos a ver mañana Si Dios quiere Los quiero mucho a todos Nos vemos mañana Y ya estáis en el mejor canal Y ya estáis en el mejor canal Y ya estáis en el mejor canal Y ya estáis en el mejor canal